Dice que yo No te conozco Que yo Debo estar loco Con mi aliento y querer Sabe Que estoy Enamorado Si Desesperado Que ya no sé Que te hace Que me salgo En las noches A llorar Mi locura Y a contarle A la luna Lo que sufro Por ti Que abrazado De un árbol Le platico Penas Como aquellas Parejas Que los curó Por ti Si me llamo de loco Porque el mundo es así La verdad La verdad Si es tan loco Y loco Por ti Quisiera Quisiera ver lentamente mis venas Mi sangre toda Retirla a tus pies Para poder demostrar Que más no puedo amar Entonces Morir Después Y sin embargo Tus ojos azules Azules Que tienen El cielo y el mar Viven cerrados Para mí Sin verte Estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras Nada más Acariciando mis manos Sombras Nada más En el color de mi voz Sombras Entre tu amor y mi amor Sombras Nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia En mi hastío Que tibias fueron tus manos Tu voz Como lucienda llegó Tu voz Y disipó La sombra En mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul de tus ojos De mar Que se han cerrado Para mí Dime Que estoy aquí Perdido En mi soledad En mi viejo San Juan Cuántos años corjé Es mi noche Tinfantia Mi primera ilusión Mis cuentas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Más extraña nación Pues lo quince el destino